Si a los empresarios les va muy bien, la economía va a seguir creciendo en el Estado de México y de esta manera, pues quien va a ganar es la población y la ciudadanía. Eruviela Vila Villegas, gobernador mexiquense y el vicepresidente de FedEx en México, Jorge Luis Torres Aguilar, anunciaron la inversión de 48 millones de dólares para abrir las puertas del Centro de Acopio y Distribución Nacional en el Parque Industrial de San Martín Obispo II de Coautilán y Scali. Con 65 mil metros cuadrados, será el más grande de Latinoamérica. Debido a la innovación tecnológica, enviará más de 12 mil paquetes por hora. La localización fueco gráfica del joven San Martín Obispo, ofrece a las operaciones de FedEx una ubicación estratégica para dar un mejor servicio a todos los mercados del país, con importantes mejoras en tiempos de colectividad y tiempos de tránsito. 800 vacantes podrán ser ocupadas por los mexiquenses, motivo de orgullo para el gobernador, ya que hasta el momento en la entidad, diversas empresas han invertido 40 mil millones de pesos sin contar el monto reciente. Hoy día, con esta inversión, demostramos que el Estado de México sigue y seguirá siendo el motor industrial del país. Al reconocer la extensión de las vías de comunicación y transporte, Eruviela Vila anunció la alternativa para consolidar al aeropuerto de Toluca como uno de los más importantes. Sin duda, el Estado de México podrá ser la alternativa, es la alternativa también de transporte de carga aérea para poder fortalecer el comercio, la industria en toda esta región centro del país. Ávila Villegas se dijo a favor de las reformas impulsadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Anunció, traerán más beneficios al país. Asimismo, celebró la cancelación del IVA en colegiaturas y compraventa de inmuebles. Hay que reconocer que las escuelas particulares, la educación privada se ha convertido en coadyuvante de la educación pública del Estado de México y esto permite también que muchos alumnos de diferentes niveles educativos puedan tener oportunidades de estudio y de preparación. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.